El 15 de abril se instauró el Día Mundial del Arte por la Asociación Internacional del Arte para conmemorar el nacimiento de Leonardo da Vinci, genio que se dedicó a la pintura, la escultura, la invención, la investigación y para promover la actividad creativa en todo el mundo. A continuación te presentamos 10 obras importantes para la historia del arte, ya sea por la revolución en la técnica, la importancia del autor o por su popularidad entre el público en general. Mona Lisa de Da Vinci, obra que revolucionó el aspecto de la mercadotecnia en el arte, es la pintura más reproducida de la historia y una de las más visitadas. Blue Pulse de Jackson Pollock, una de las principales figuras del expresionismo abstracto que revolucionó la manera de hacer arte con la técnica tan inusual que utilizaba para pintar, rompiendo con el caballete clásico. La Fuente de Duchamp es un simple mingitorio con la firma del artista, introdujo así el vanguardismo demostrando que cualquier objeto puede ser arte, siempre que el artista le dé un nuevo significado. La Noche Estrellada de Van Gogh, una de las más grandes obras del post-impresionismo y la más famosa y reproducida del pintor. Van Gogh revolucionó el impresionismo con sus pinceladas y colores hipnotizantes. Guernica de Picasso, el mural es una de las obras maestras del cubismo, representando uno de los hechos más tristes de la historia española, la guerra civil. Una vez más, el arte funciona como denuncia social e histórica. Por el amor de Dios de Damien Hirst, un cráneo humano con 8 mil diamantes se vendió en 99 millones de dólares, una representación de la fugacidad humana pero también de la banalidad del arte. 32 latas de sopa Campbell de Andy Warhol, una de las obras más icónicas del arte pop, un señalamiento al consumismo en los 60 y una burla al expresionismo abstracto, al realizarla con un proceso semi-mecanizado. La última escena de Da Vinci, a pesar que no es una de las grandes obras del italiano en cuanto a técnica, su importancia recae en los mitos, leyendas e interpretaciones que se han dado de esta escena. Se cinepa una pip de Margirt, una de las obras representativas del surrealismo al contraponer la imagen con un texto. Se lee, esto no es una pipa, y como Margrit lo explica, no es una pipa, es la pintura de una pipa. El grito de Edward Munch, un ejemplo perfecto del expresionismo, pero también de la comercialización del arte. Existen cuatro versiones y en la actualidad ha sido parodiada infinidad de veces.